Con una inversión de 9 millones de dólares, la ANEP inauguró en Carmelo un centro polideportivo que ofrecerá a más de mil alumnos fútbol, básquetbol y handball, entre otros deportes. En Colonia del Sacramento, el Instituto de Alta Especialización ofrecerá cursos de informática, logística y gestión humana para 400 estudiantes. Allí la inversión asciende a 4 millones de dólares. Venimos a celebrar con la comunidad educativa una inversión de esta naturaleza que además genera nuevas y mayores oportunidades para estudiantes y jóvenes y personas de aquí, de Colonia y zonas de influencia. Al llegar a Colonia, Robert Silva fue recibido por el Gremio de Estudiantes del Liceo I, Juan Luis Perrú, que se manifestaban por la actual situación del liceo, que presenta serios problemas edilicios y superpoblación de estudiantes. Le entregamos los informes que hemos levantado con los técnicos prevencionistas, el informe del Ministerio de Trabajo sobre las condiciones edilicias del liceo departamental. Nosotros como sindicato hemos resaltado la importancia de otro liceo en la zona, el barrio en general tiene más de 10.000 habitantes y bueno, una solución de fondo a todo esto sería la construcción de ese liceo 3. Silva dejó claro que por ahora la construcción de un tercer liceo, como reclama FENAPES y los propios estudiantes, no está en los planes de la ANEP. Por el momento no, sí decirles que nos estamos haciendo cargo de la lamentable situación del liceo departamental, que hacía años y años que no tenía ningún tipo de mantenimiento. Nosotros estamos con más de 6 millones de pesos, vamos prácticamente en los 7 millones de pesos a llegar, para atender la situación del liceo departamental. Una lástima le quiero decir a la gente que hoy la empresa que está construyendo el liceo tuvo que irse, porque hubo una ilegítima ocupación que lamentablemente los obreros tuvieron que retirarse, me informaron. Eso obviamente no es lo que queremos, creo que no se trabaja por la educación haciendo ese tipo de cosas. Creo que se le hace mal a la educación, porque reitero, esta situación del liceo departamental de Colonia no es de ahora. Y sin embargo, nosotros como corresponde, nos estamos haciendo cargo de todos los problemas que hubo, no solo en las filtraciones que derivaron en problemas eléctricos, sino también en aulas prefabricadas que van a venir dentro de 3 semanas para atender el problema locativo. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.